Con profesor Carlos Villa y Janet Ticona. Les voy a presentar a ellos que cuenten su historia para que ustedes también le conozcan. Profesor Carlos, cuéntanos su historia, qué es lo que hace en el Perú, qué hace por la cultura. Hola amigos, amigos los que pueden escucharme, un gusto conversar con ustedes. Yo soy Carlos Villa de Moyo Bamba, Perú, la selva san martinense. Yo me dedico al fomento del libro y la lectura y para eso he formado una asociación que se llama Biblioteca sobre Ruedas. Biblioteca sobre Ruedas es un proyecto donde en un auto viajamos por todos los rincones de nuestro país llevando libros y enseñando a la población, principalmente a los niños y a los jóvenes, a aficionarse a la lectura. ¿Y por qué hago eso? Fundamentalmente porque quiero contribuir para que nuestra sociedad mejore. Porque si hablamos de Perú, estamos hablando de un país donde estamos gobernados por gente que no le interesa la cultura, no le interesa el libro, no le interesa fomentar lo que significa el desarrollo de la salud mental de la población, la lectura. Entonces, frente a esa carencia de la oficialidad del Estado, de los gobiernos de turno, la población pues tiene que también poner cartas en el asunto. Y es así que armamos este proyecto y enseñamos a los chicos estrategias de lectura. Aficionarse a la lectura significa gustar, que les guste leer. Llevamos los libros y a los mejores chicos, entendido de que los que más se interesan por la lectura, les regalamos libros. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? Para viajar, para regalar libros, ¿no? Es un proyecto autosostenido. Algunas, algunas, algún empresario privado por ahí a veces nos ayuda. Pero lo que nos autofinanciamos es a través de la venta de nuestras propias creaciones intelectuales, ¿no? Yo escribo también poesía, escribo cuento y escribo ensayos culturales, educativos, psicológicos. Entonces, esto lo hacemos con esa sana intención de mejorar, de elevar el índice cultural de nuestra población que tanta falta nos hace para que no estamos viviendo como estamos viviendo y no ser gobernados. Lo que decimos nosotros con nuestro lema, ¿no? Si los lectores no vienen a los libros, los libros van a los lectores. Y también decimos un lema fundamental que estamos acuñando. Los pueblos que leen están hermosamente condenados a ser libres. ¡Wow! Ese es en gran parte nuestro proyecto, a grosso modo. Me parece muy interesante todo lo que hace y está haciendo por la juventud y incentivando la lectura. Y de veras que necesitamos más personas así como usted. Y a usted le veo como un consejero, como estábamos hablando así un ratito atrás. Y de veras que las personas que tienen más conocimiento sobre la historia, sobre la cultura y sobre los cuentos que son importantes, que nosotros debemos incorporar en las escuelas. Yo creo que es sumamente importante, especialmente estos días que pues ya los alumnos no quieren leer mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que los cuentos como usted, como escritor, hace una contribución muy buena para la sociedad. Y de veras me alegra haberlo conocido. Esto fue un encuentro inesperado. Y gracias aquí a Janet Icona, que me presentó al profesor. Y Janet, cuéntame, ¿cómo le conociste al profesor? Bueno, mira, yo siempre motivada con... Tengo una hija, Adriana, Adriana Maguiña, hace unos años. Un poco que ya le estaba absorbiendo mucho de la tecnología, ¿no? Y bueno, llego acá a la biblioteca Helen Keller, donde el profesor dictó unos cursos de acción literaria. Me pareció un curso interesante y de ahí, a partir de ese curso, mi hija la veo motivada. Motivada para la lectura, motivada a investigar. O sea, ha sido como un cimiento para ella, para de ahí empezar a ella, ella misma ya, por sus propios recursos, a buscar más información y más información. Y mi hija está ahí, esforzándose por ella, sí, cualquier curso, así como dice el profesor, o como otros dictan, ella lo aprovecha. Y me alegra mucho haber conocido al profesor. Me gustan sus talleres, muy motivadores. Y está colaborando con las adolescentes, con la juventud. Wow. Gracias al profesor. Qué lindo testimonio, de veras, así como estos. Me imagino que usted ha visto otras experiencias con jóvenes que también se acercaron a usted y querían leer los libros, ¿verdad? Sí, sí. Precisamente tenemos un colectivo de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Que se llama Comunidad Literaria Juvenil. Y su nombre es una combinación de dos palabras quechuas. Inti, que significa sol. Suyay, que significa esperanza. Quiere decir, inti suyay, significa sol de esperanza. Así se llama la Comunidad Literaria Juvenil, que estoy armando por donde nosotros nos vamos, como clubes de lectura. y Yanet Dabalba, de la Biblioteca Comunal Helen Keller, ¿no? La Biblioteca Helen Keller es un espacio muy interesante, ¿no? Que al principio estuvo administrado por una bibliotecaria que el Estado le daba su propina como un salario. Pero increíblemente, el mismo Estado, sin ninguna consideración, se llevó ese presupuesto y prácticamente cerró la biblioteca. O sea, un lugar donde los niños, los jóvenes iban cerrarle, a pesar de que las autoridades dicen que los niños deben ser primero, en la práctica no lo demuestran así. Sí. Entonces, pero sin embargo, seguimos trabajando ahí y nos tornamos para abrir la biblioteca, porque ya no hay quien atienda, y de alguna forma nosotros nos tornamos, porque en este trayecto de hacer el fomento del libro y la lectura, yo resulté ser, ¿cómo se llama eso? Es un trabajo aspirado, jalado, no adquirido por el Ministerio de Cultura, y que me ha dado la facultad de ser mediador de la lectura en la Biblioteca Comunal Helen Keller, y mediador del fomento del libro y la lectura del Ministerio de Cultura, la cual llevamos una cátedra de tres meses, un taller interesantísimo. Interesante. Entonces, yo quiero exhortar a los que nos están escuchando, exhortarles, invocarles, y quién sabe, exigirles, ¿no?, como seres vivos que somos, que contribuyamos para que la sociedad mejore. Y la única forma de contribuir es haciendo cultura, no solo la cultura nos tiene que salvar. Y la cultura se adquiere leyendo, promoviendo el libro, aficionando a los niños, a los jóvenes a la lectura. No hay otra forma, porque estamos yendo cada vez más al abismo, a la caverna, ¿no? En todos los países a nivel del mundo, ¿no? Todos tienen crisis económicas, problemas culturales, problemas raciales, problemas de guerras fatricidas, de golpes de estados, guerras inventadas, en fin. Niños que se mueren por enfermedades curables. Estamos viviendo una sociedad que se está cayendo a pedazos, y estamos en la obligación de contribuir para que la sociedad mejore. Perfecto. Me parece una idea genial. Y para todos los que nos están escuchando, estamos aquí en Lima, Perú. Estamos hablando de acá, de Lima. Y el profesor, el maestro, escritor, viaja por todos los lugares, por departamentos del Perú, ¿verdad? Distritos, comunidades. Comunidades. Con bibliotecas sobre ruedas. Con bibliotecas sobre ruedas. Pues animando a todos los jóvenes que lean, incentivando. Yo creo que es una idea genial. Y espero que muchas más personas se sumen a este movimiento. Y bueno, les deseo todo lo mejor y un feliz año nuevo. Y que sean muchísimos años más que usted pueda brindar ese conocimiento y que le dé las energías para seguir llegando a más jóvenes. Muchas gracias. Tus buenos deseos se multipliquen también para ti. También ha sido un gusto conocerte. Y espero que en Estados Unidos hagas un trabajo cultural interesante. Fomentando el Runa Simi. El Runa Simi. Cháen a mí, ya está más y cunas. Tupananchikama. Éxitos en su vida. Fomentando el Runa Simi.